El coche fue robado en La Matanza y usado para un asalto en La Plata el 12 de julio. Cuando lo paró la cana, García se hizo enojado. En la fiscalía aseguró que el auto lo compró ese mismo día. Mirá vos qué puta casualidad, justo lo agarran. Y después presentó un boleto de compra-venta que dejó más dudas que certeza. La justicia está investigando el caso. Ahí va la foto del defensor del pueblo. García tiene todo un historial político. Primero fue concejal del PRO. Se acercó, después se acercó al frente de todos, militó para el intendente Ferrareschi. Después se fue con Milley. Estás desconcertado, García. Y empezó a armar para él en Avellaneda. De ahí se fue de lo de Milley diciendo, comprobé que funciona como lo peor de la casta. Ahora está libre, o sea que el que lo quiera contratar a García ya me lo.